¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Esta es la comuna de Tolten y vamos hoy día a conocer a José Antonio, un artista local. Vamos a conocerlo. Esto es, amigos, Salón del Puerto. Está muy cerca de la carretera, del cruce del camino que va hacia La Barra. Está la casa acá. Esto es una sala de exposiciones, pero vamos a dejar que José nos cuente todos los detalles. Vamos. Vamos. Hay que tocar una campanita acá. Ahí estás. Oh, que suena bonito. Como en el colegio me trajo esos recuerdos. Miren, qué lindo. Y cómo sonaba. Vamos a esperar a José. Don José. Hola. ¿Cómo estáis? Muy bien aquí. Bonito día. Hermoso día nos tocó. Bonito día. Adelante, adelante. Oye, compadre. Qué lindo. Tu pintura que miré por ahí. La campana, el camino. A la antigua aquí. Campana no. No, se pasó. Oye, mira. Esa está ahí como parte de tus horas. Así es. Qué lindo. A ver, acerquémonos. Wow. José, te pasaste. Mira qué lindo, compadre. Él es. Me estoy empilando, por si acaso. Él es don José Antonio. Un artista local. Así es, pues, José Luis. Aquí estamos contentos de lo que hemos hecho. Tributando durante años a esta tierra tan hermosa que es nuestro Tolten, querido. La comuna de Toltena. Oye, yo he visto parte mucho de estas obras, de estas antenas en la localidad. En la localidad. O sea, tú ya dejaste tu huella en el mundo, compadre. ¿Qué quieres que te diga? Encuentro una maravilla. Yo estuve en la comuna recorriendo por aquí, por ahí, y miraba esas antenas por aquí, que habían varias. Y yo dije, algún día voy a conocer a la persona que las hizo. Y hoy día teníamos la suerte de estar con José. Qué bonito. Qué llamativo arte, José. Te felicito. Así es, pues, José Luis. Como vemos acá, el paso del tiempo deja su huella también. Así que ahí, cierto... Ah, claramente. Oye, pero no se nota. No se nota. No, para nada. Cierto deterioro que... Ah, que hay que ir. ¿Eso se repara? Sí, sin problema. Se hace una restauración y tiene larga vida después. Finalmente se le aplica una capa de barniz. Primero una pequeña restauración de pintura ahí. Así que te invito a una pequeña restauración de otras obras. Ah, buenas. ¿Y dónde están? Esas tres obras están en la biblioteca municipal de Toltec. Ah, o sea, ¿nos vamos de aquí? Ah, sí. Así es. Buenas, ya. Vamos. Cada cuánto tiempo vienes a pegarle una manito de gato, por decirlo de manera bien coloquial. Es relativo. Hay algunas antenas que duran un largo tiempo, seis meses, un año, sin sufrir deterioro mayor. Hay otras que se deterioran más rápido. Y esta es la biblioteca. Aquí es el lugar en donde estamos. Estamos aquí mismo en la biblioteca. Ah, así es. Es la casa. La casa de la cultura. La casa de la cultura. En una pintura de José Antonio. Vamos al taller. ¿Cómo están ustedes, señor? Aquí estamos, pues. Es lo que nos gusta tanto. Oiga, vengo sorprendido, ¿ah? Con el arte que tiene José Antonio. ¡Guau! Es para sorprenderse, mi amigo. ¿Cuál es su función aquí? ¿Con qué ayuda usted? Porque yo sé que usted es como el gestor cultural, el manager de José Antonio. Dejémoslo como co-ejecutor. Colaborando, apoyando a José Antonio en su que hacer. A él le encanta, a él le fascina. Y por fin, después de algunas dudas iniciales. Sí, que todas las tenemos, ¿ah? Claro, por supuesto. Estoy de parte de José Antonio, obvio. ¡Ja, ja, ja! Muy complicado, José Antonio, hacer esta parte, ¿o no? Porque yo me imagino que tiene que quedar tenso o tirante, como diría un mortal como yo. Sí, no es tan complicado, con un poco de experiencia se hace bien. Lo importante es hacer una fuerza sostenida para mantener la tela tensa y luego aplicar la engrapadora. Y ahí queda el bastidor, digamos. Sí. Chuta, pero su casa es un museo, mi amigo. Aquí el artista la transformó en el taller, ¿o no? Efectivamente. ¿Y usted se acostumbró a eso? De forma paulatina y sin darme cuenta. No sé. Se convirtió en una galería familiar, abierta, porque este trabajo hay que mostrarlo. Hay que mostrarlo. Y compartirlo. Hay que compartirlo. Y yo quiero compartir este, porque estoy seguro que él es usted. A ver. Permiso, oye, yo soy reba tuvo, permiso. Oye, qué cosa más linda esto. Mire. Guau. Qué linda. ¿Es usted o no, José Antonio, es el papá? 100%. Miren, qué buen cuadro. Se pasaron. Y este es el retrato de tu madre. ¿Hace cuánto que lo pintaste, José Antonio? Ese retrato lo empecé, por lo menos unos cuatro años atrás. Aquí estamos trabajando en el río Boldo, nuestro río vecino. Muy representativo de nuestra zona. Junto con, por supuesto, nuestro gran río Dolce. La diferencia que yo siento un poco es que el río Boldo es un río un poco más tranquilo, más pequeño que el Tolten, que te lleva a una sensación de más intimidad, de más tranquilidad, de más calma al recorrerlo o pasear por ahí. Y llegamos a la sala de exposición de José Antonio, que es lo que se llama el Salón del Puerto. ¿Hace cuánto que estás con esta propuesta? Me sobran para ahí diez años. Diez años, Luis. Entonces le preguntamos aquí al papá. ¿Hace cuánto que estás con esta propuesta? La verdad que hasta nos confundimos ya porque pareciera ser que toda la vida hemos estado en esto. Toda la vida. Un artista es toda la vida. Sí, sí, sí. Perfectamente más de una década. En mi juventud estudié Derecho varios años, pero siempre por dentro con la vocación, el amor por el arte, por la pintura. Así que en un momento dado dije, basta y sigo mi vocación, como suena la frase, suena cliché. Pero yo lo hice, dejé de plano los estudios de Derecho y estuve estudiando Arte un año completo en la universidad. ¿Creen que es representativo de acá el campo, este paisaje? Qué lindo te quedó. O sea, bueno, uno podría decirte cuál está lindo y cuál no. O sea, no, no es esa la idea, quién la hace muy bien, pero quién es que representativo. Bueno, el sueño compartido, el sueño apoyando a José Antonio en su quehacer, de la pintura, de las artes. Convertirnos en un punto de interés para la comunidad, un punto que marque alguna diferencia, que invite a ver algo distinto. En una comunidad tan especial como la nuestra, en que sabemos que contamos con el apoyo del entorno, de los vecinos, nosotros queremos continuar en esa senda y vamos a hacer todo lo que se pueda para conseguir aquel sueño, convertir esto en un pequeño centro cultural. ¡No! ¡Qué entretenido! Miren, amigos, estas eran parte de tus primeras obras. Así es. ¡Guau! Y aquí tienen más. Es como la típica estructura que uno hace como contémpera, ¿cachai? Un trabajito moderno. Claro, exacto, claro, que te sacan el 7 y te dicen, oye, tú tenías habilidades. ¡Ja, ja, ja! Y aquí estamos, en este momento parado, diría yo, en un momento que es muy bonito, que es que a partir de este Salón del Puerto, podemos convertirlo en un verdadero centro cultural, de interés cultural para la comunidad, para el turismo, ¿por qué no decirlo? Para el turista, para la comunidad más cercana. Soñando un poco, hemos tenido el sueño de instalar y poner en marcha una cafetería complementaria a la sala de exposiciones y ampliarlo un poco más, con clases, invitación a clases acá en el taller e invitación, por supuesto, gratuita y abierta a la comunidad y al turismo al Salón del Puerto, como centro cultural. Así que bastante agradecido de todos esos apoyos. municipales, municipalidad, mi padre, la comunidad, los vecinos. Eso es. Y desde arriba, mi madre, que están en el cielo. Amigos, amigazos, esto es Puerto Boldo, esto es comuna de Tolten, y también esto es el Salón del Puerto, con muchas cosas que se vienen. Se viene la cafetería, se viene la galería de arte, el centro cultural, las clases, compadre. Si quieren aprender a pintar, aquí con don José van a aprender. Así es, pues, José Luis, la invitación es acercarse al Salón del Puerto, conocerlo, ver mi obra, y yo estoy abierto ya no a hacer clases a quien esté interesado. Para mí... La edad, ¿importa al momento de aprender o no? A medida que vamos creciendo nos ponemos más golpeados. Yo creo que sí, ¿no? Mira, para mí ha sido un agrado, he tenido la experiencia de hacer clases en más de una ocasión y siempre ha sido un agrado, independientemente de la edad del alumno. Así que para mí es un agrado que se acerquen. Yo con todo gusto hago clases acá en el Salón de la Galería. Compadre, te vamos a venir a ver Chile Paraíso, a voy a toda esta iniciativa e incentiva. Te voy a venir a ver, vamos a ver a la cafetería cuando esté como centro cultural, la Galería de Arte, compadre. Espero que te vaya, pero súper bien. Tú vienes para acá y respiras el arte de José. Entonces, ves los paisajes a través de la escritura de este gran talento, compadre. Amigos, recuerden, comuna de Tortén, Puerto Bordo, esto está en el cruce hacia La Barra, a 400 metros, ¿será de la...? Sí. Más o menos de la carretera. Aproximadamente. O a orillas de la carretera, porque está la casa aquí a orillas de la carretera. O sea, vengan a Tortén, vengan al Salón del Puerto, vayan a La Barra, pasen al Salón del Puerto, de ida, de vuelta, les va a encantar. Amigos, Chile Paraíso, desde el Salón del Puerto, con José Antonio, el artista, tuve la suerte de poder conocernos. Nos vemos en otra oportunidad. Chile Paraíso, besos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!